bienvenidos a un nuevo episodio de apa diseño gráfico tu canal de diseño en español yo soy mixtrapa y en este emocionante vídeo te vengo a enseñar cómo llevar el rendimiento de tu photoshop al siguiente nivel dicho esto vamos a arrancar dirigiéndonos al menú edición preferencias y pinchamos en generales una vez se nos presente este cuadro de diálogo nos vamos a ir a rendimiento en rendimiento le voy a permitir a photoshop que utilice el 70% de mi memoria ram y después aquí en estados de historia lo voy a reducir por lo menos a 50 y porque a 50 porque al final estos son pasos y acciones que nosotros realizamos en el programa y por ende cuanto más tengamos más durará para cargar nuestro programa más revisiones hace y más tiene almacenado en sí así que yo te recomiendo que si sientes que tu programa va demasiado lento pues reduce este apartado aunque sea un poco aquí en niveles de caché lo llevaremos a 6 y así ayudamos a nuestro querido photoshop a mejorar su rendimiento de gpu por último nos vamos a ir a disco de memoria virtual aquí es donde nos muestra todos los discos que tenemos en nuestro ordenador en este caso les recomiendo que utilicen aquellos discos que tengan mayor velocidad y más espacio ya que con esto vamos a evitar que se nos llenen los discos de memoria virtual y también que mejore el rendimiento